Y se acercan entonces las primarias y no podemos dejar de pensar en el vecino. Pero ¿quién tiene al vecino? ¿El que hoy en día empezó a caminar para encontrar al vecino? ¿O lo tiene al vecino desde hace tiempo? Que dialoga con él, que está en todas las asociaciones ONG. Alberto Espósito es uno de ellos y aquí está la nota. El vecino hoy es la atracción. ¿Quién le llega al vecino y por qué? Realmente, por un lado hay mucha confusión. Por otro lado, lo que estamos ahora dispuestos a disputar a partir del domingo 12 de agosto son unas internas abiertas, simultáneas y obligatorias, que se denominan PASO, en donde esta figura nueva que tiene poco tiempo, apenas una elección pasada, nos permite a todos los partidos dirimir lo que antes eran las internas cerradas de afiliados. Yo creo que es una herramienta muy valiosa. ¿Por qué lo digo? Porque antes solamente un grupo de afiliados a un partido definía ese candidato y ese era el que el común, digamos toda la comunidad, tenía que decidir si optaba por ese o por otro. Hoy además le da la herramienta a cualquier vecino a que una vez que vea la oferta que plantean los distintos espacios políticos a quién elegir. Me parece que es una oportunidad que hay que aprovechar. Me parece que, bueno, todos tenemos que involucrarnos viendo a ver de quién se trata y tratar, por supuesto, luego de definir, de acuerdo a lo que entendamos que es lo que más nos representa, a esos candidatos que en octubre serán los que van a disputar los espacios. En este caso es lo que denominaríamos una elección intermedia. ¿Por qué? Porque acá estamos cubriendo cargos de orden legislativo. Vicente López forma parte de una sección electoral en la provincia y elige diputados nacionales, senadores provinciales y concejales y consejeros escolares en el orden de cada uno de los 135 municipios. Nosotros representamos un espacio dentro de lo que es el Frente Progresista, Cívico y Social, en cabeza Margarita Stolbizer con Ricardo Alfonsín. Y nosotros aquí hemos conformado un grupo de vecinos que han tenido un amplio compromiso comunitario y, bueno, yo tengo la oportunidad y el honor de representar ese espacio con Creer Vicente López y, bueno, estaremos disputando en agosto, ¿no? Y el paso siguiente es, llegaron al lugar de votación, ¿qué encuentran entonces sobre las mesas? Bueno, van a encontrar una gran cantidad de boletas porque deberán en esa instancia elegir quién va a ser el que lo va a representar en el mes de octubre. Va a ser una elección como las generales, con más boletas. Pero, por ejemplo, en el caso de nuestro Frente va a haber muchos candidatos, como es mi caso, y muchos más. Gente que va a estar con las mismas herramientas y las mismas armas que todos para, bueno, para hacer su oferta electoral. Y ahí deberá el vecino elegir quién siente que él lo va a representar mejor. Para luego, en octubre, sí disputar con las otras fuerzas políticas. Es importante, en este caso, que no se polarice una elección, porque hoy lo que estamos dirimiendo son quiénes nos van a representar en octubre. No ya la disputa entre unos y otros. No es anti esto o en favor de aquello. El vecino tiene una hermosa oportunidad para, en agosto, decidir quién es el que lo va a representar. Justamente con esto cerramos. Ese vecino, que ahí va a encontrar algunas respuestas, fundamentalmente va a encontrar también aquel que siempre lo abasteció, y no precisamente para esta oportunidad. Mirá, yo te digo que hemos armado una lista, francamente, muy valiosa. Porque entendimos, sí, cuál era el reclamo de la comunidad. Y en este caso, abrimos el juego a la participación y lo demuestra el armado de nuestra lista. Yo tengo la oportunidad de encabezarla, pero Graciela Sujani, presidente de Apobilo, fundadora de Apobilo, va a estar con nosotros. Rubén Fernández, un hombre de la Asociación Amigos de Munro, creador del Foro de Seguridad de Munro, va a estar con nosotros. Diana Jiménez, una incansable trabajadora, una mujer que desde su espacio comercial, presidente del Centro Comercial de Florida, abierta a la comunidad, va a estar con nosotros. Nos va a acompañar gente de la Cámara Empresaria, vecinos, un montón de amigos que de algún modo hemos conformado este espacio, que entendemos que va a sintetizar la voluntad de nuestros vecinos de Vicente López. ¡Vení, volá, vení! ¡Laray, laray, laray, laray!